Damos la bienvenida una vez más a nuestro querido compañero y hermano Alberto Vázquez. Saludos Alberto, que bueno que estés con nosotros. Víctor, saludo Emanuel. Saludos profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Interesante Alberto ese tema que usted nos trae, un asunto como reviviendo. Sí, reviviendo el caso Pulpo porque ayer yo vaticinaba que iba a ser del caso Falcón, que hoy trataría Alberto y de hecho por eso no lo tratamos mucho. Pero yo me imagino que él tirará su pincelada. Al final, al final, concluyendo, de seguro que vamos a terminar con eso porque es una cadena. Alberto, ¿por qué usted dice que las relaciones del caso Pulpo apuntan hacia los Medina Sánchez en este momento? Mira, lo primero que queremos compartir con todos los amigos televidentes, después un saludo fraterno a todos los que nos siguen, nacional e internacional, porque este programa es nacional e internacional. Claro, así es. Gracias a Dios. Es entrar en idea de lo que significa para la normativa penal y procesal penal las delaciones. El término, para ponerlo en contexto. El término de la acción significa en el proceso penal una forma de acuerdo donde una parte imputada de un proceso ofrece informaciones al acusador con la intención de conseguir mejores condiciones en el proceso. Ser apoyado, ayudado, darle facilidades, puede ser un descargo, puede ser una pena menor, puede ser, puede ser algo, es una negociación penal. En buen castellano, un delator o el que hace la delación es un chivato. No, fíjate que no. Fíjate, lo que pasa, recuérdate que el chivato que nosotros conocimos, que es un término que se viene arrastrando de la época trujillista, el chivato que nosotros conocimos es aquel que conoce el hecho, no es que parte del hecho, conoce el hecho, sabe quién hizo la cosa, no participó y la informa. El delator es un partícipe del hecho. Es una especie de intermediario. No, 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 un co-imputado. Es alguien que estaba dentro del proceso, que conoce el proceso, y que es como quien dice una parte del responsable. Es un co-imputado. Es un co-imputado. En el mundo, en esas cosas, es un chota, no es así decir. Un choteador. Sí, en buen boricua. Es un co-imputado que, por la situación del proceso, me explico, tú entras al proceso, entiende que contra el proceso no hay tantas pruebas como tú, para ti, a lo mejor tú no eres delator. Llega, crece el proceso, se van creando un sinnúmero de informaciones y de pruebas, y el Ministerio Público te dice, mira, esto yo tengo contra ti. Esto yo tengo contra ti. Y por esto yo puedo pedir 10 años, 15, 20. Ahora, si tú me ayudas, me das informaciones con relación a otros imputados o con relación a otras personas que no están imputadas, pero que tú conoces, entonces yo te facilito la pena, o sea, te doy una pena menor, te doy... ¿Qué sucedió, por ejemplo, en el caso Pulpo? Sorpresa, a favor de tres imputados, el Ministerio Público pide prisión domiciliaria. Pero eso no es casual. Eso es porque hubo una negociación. Ahora, ¿cómo se construye esa negociación? En la práctica. En la práctica, muchas veces, es el delator que busca al Ministerio Público. Otra vez es el Ministerio Público que dice, llama, entrevista, y le dice al imputado, mira, yo tengo estas pruebas contra ti. Con estas pruebas, con estas pruebas... Esa es una acción, Alberto, que es muy común, en Estados Unidos sobre todo, y que aquí se ha hecho, se ha ido utilizando con mucha frecuencia. Mira, aquí se utiliza con mucha frecuencia. Lo que sucede es que no trascienden en los casos, porque el 98% de los casos penales son casos en que el pueblo no está tan interesado, tan involucrado. Entonces, por eso esas negociaciones, pero desde la llegada de la normativa procesal penal nueva, en el año, casi prácticamente en el año 2000, 2007, se comenzó, se comenzó a crear las condiciones para que el Código Procesal Penal trajo esa figura, que es una especie como de justicia restaurativa. Tú me das información y yo te colaboro con tu situación que está padeciendo. Se aplica también como un principio de oportunidad. Hay un sinnúmero de situaciones que el Código Prove que implica facilidad a aquel que colabora. Yo tengo cinco diputados, pero con tu información llego a diez. Yo te tengo que premiar por eso. Ahora, Alberto, la pregunta clave es, ¿por qué Alberto tiene esa percepción en el caso Pulpo? No, eso es público prácticamente. Es que eso se cae de la mata. O sea, ¿cómo? ¿De dónde sale la idea de darle prisión domiciliaria a tres personas cercana al expresidente, cercana al gobierno? Bueno, ahí estamos nada más y nada menos hablando que el que dirigía la oficina supervisora de obra del Estado. Posiblemente una de las personas más fuertes que más recursos manejaba, que es el señor Pagán. Bueno, pues Pagán tiene prisión domiciliaria hoy, de la última revisión de medidas. ¿Y qué ha habido nuevo en el caso Pulpo, por ejemplo? No es solo grande. ¿Qué ha habido? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se da esto, Vito, en la práctica? En la práctica, el Ministerio Público, cuando acorrala a un imputado, o cuando el imputado se siente acorralado, le dice al Ministerio Público, mira, yo te voy a dar estas informaciones, porque estas informaciones no es que tú me las vas verbalmente, tú te hacen un interrogatorio, y ese interrogatorio tú lo firmas, tú lo firmas. Entonces, con ese interrogatorio tú o fortaleces las pruebas en contra de los que ya están presos, o da informaciones con relación a otras personas que no están presos, pero que esas informaciones que tú das van a colaborar para tú dar con esa persona y con pruebas para presentar una acusación. Entonces, esas declaraciones son escritas, en ocasiones se hacen como una especie de anticipo de pruebas, que es un mecanismo de pruebas que se judicializa, esas declaraciones, pero en la mayoría de los casos se declara, el Ministerio Público guarda esa declaración y las tiene ahí. O sea, tú eres imputado, no te liberas del caso, no te liberas del caso, tú sigues imputado. El día del juicio, si tú no me dices lo que vas a decir, porque podría ser que el día del juicio, o antes de presentar la acusación, que se puede dar, con relación a esas tres personas, se puede decir que mañana no sean imputados. Pero esa acción en este momento, en este proceso que va el caso, se está desarrollando, se está llevando a cabo. Claro, no, ya hay una, sin lugar a duda, hay un acuerdo entre el Ministerio Público y tres de los imputados del caso Pulpo. Sin lugar a duda, de forma inequívoca, de forma inequívoca, hay un acuerdo ya de tres del imputado en el caso Pulpo. ¿En qué consiste? Y su blanco es, no, no, es que los detalles, los detalles de ese acuerdo son muy internos, y no está obligado el Ministerio Público a revelar. ¿Pero estamos pronosticando lo que pueda pasar? No, sin lugar a duda, sin lugar a duda, las informaciones que han dado esos tres imputados, van dirigidas a los Medina Sánchez. Sin lugar a duda, porque es el blanco de esta operación. O sea, que se van a tocar las puertas, cuando todo esto, ese proceso se concluya, van a tocar las puertas de los Medina Sánchez. No, no, no. No. Puede ser que se toque las puertas de los Medina Sánchez, de más de los Medina Sánchez. Puede ser. Ahora, con esto se robustecen las pruebas que hay en contra de los tres hermanos que están implicados. Al parecer, entonces, Alberto, porque lo vi en la prensa la semana pasada, este tema, de que el Ministerio Público había solicitado esta variación, y se rumoraba que ellos habían colaborado con el expediente para, como quien dice, acusar un poco más del caso Pulpo. Con relación a usted, como usted, como abogado, ¿usted entiende que esto fortalece más el expediente del caso Antipulpo? ¿Y cuál sería el futuro en sí para que esto pudiera traer al caso? No, esto, sin lugar a dudas, que favorece al Ministerio Público. Esto demuestra que el Ministerio Público ha logrado acorralar a los Medina Sánchez, a los hermanos que están acorralando prisión, y posiblemente, posiblemente, han levantado pruebas en contra de otros que no necesariamente tienen que ser Medina Sánchez, pero que si tú observas el blanco de esta operación, ha sido Alexis Medina y la hermana del expresidente Danilo Medina. O sea, han sido las personas que más contra quienes hay mayores pruebas en torno al uso del poder por ser tan cercano al presidente del momento, que era el licenciado Danilo Medina. Y no se puede descartar, no se puede descartar, que hayan informaciones también que involucren al expresidente. Esa pregunta les iba a hacer ahora, Alberto, por ejemplo, usted plantea que esas relaciones apuntan hacia los Medina Sánchez, y quería oír su opinión con respecto. Los Medina Sánchez, los tres que están ahora mismo en proceso, ¿podría entonces eso ir un poquito más allá y tocar a otros Medina Sánchez? Podría ir más allá, pero si nosotros partiéramos de que esto es una jugada política, que yo no tengo por qué decirlo, pues me tengo que confiar en un Ministerio Público independiente, tengo que confiar en que lo que está haciendo la magistrada Miriam Germán es para fortalecer sus pruebas en contra de los que ya están, ya están, es suficiente con tú recibir informaciones para tú crear y fortalecer las pruebas en contra de los que están. Para tú, por ejemplo, desacreditar una persona que no está imputada, no necesariamente tú tienes que imputarle, de que no hay forma de que en la mente del ciudadano dominicano se desconecte la corrupción de los Medina Sánchez sin la anuencia del presidente del entonces, su hermano, Danilo Medina Sánchez, a quien una de sus hermanas, que todavía no es parte de un proceso, decía en ese momento que él lo sabía todo, que era el hombre más informado y que nada se movía en este país sin que el presidente lo conociera. Que ya debió decir casi todo. Casi todo, ¿verdad? Para poder limpiarse. Alberto, ¿cree usted que con estas acciones del Ministerio Público se está buscando, o el Ministerio Público persigue, más bien, llegar quizás a la figura del expresidente Danilo Medina y de su hermana, la exdiputada Lucía Medina? Yo creo que lo que persigue el Ministerio Público con las acciones es crear las condiciones inequívocas de una condena, de una segura condena en contra de los tres implicados en principio. En principio. Y tú observa el peso y la conveniencia de las delaciones, que fíjate lo que está sucediendo en estos momentos con relación al caso reciente. ¿Falcón? Falcón. O sea, ¿cómo nace el caso Falcón? El caso Falcón nace sencillamente con el apresamiento de un diputado hace cerca de seis o siete meses. El caso Falcón no nace. Lo que se está dando hoy en el caso Falcón es sencillamente el resultado de delaciones. El resultado de delaciones. Pero tenemos ahí la muestra del caso Quirino. Después de Quirino, canse y número de peces gordos más. Y el caso Falcón es el resultado de las informaciones que está dando el diputado que fue apresado. Entonces, eso complementa perfectamente cuando usted iniciaba con el tema de las delaciones y respecto al caso Pulpo. Por eso decía que al final íbamos a caer nosotros en el caso Falcón y eso realmente es el ejemplo perfecto de que eso es así. Porque es un mecanismo que permite las normativas procesales penales de la mayoría de las legislaciones porque es la única forma de tú perseguir y de tú conquistar y develar el crimen de cuello blanco. El crimen de cuello blanco, que son este tipo de crímenes crimen de Estado, lavado de dinero solamente se logra develar así solamente se logra descubrir así cuando tú tienes informaciones de un tercero o de un primero de quien sea, hasta de un primero porque la cabeza la cabeza de una estructura si es la primera que cae tú lo has negociado con la cabeza también porque tú no sabes nada con coger la cabeza si tú le dejas los pies a todo el mundo. Entonces por eso las normativas procesales penales han traído esta figura de principio de oportunidad donde tú premia al que me da información ¿verdad? les reduce la pena le pone un poquito más cómodo en prisión de alguna manera la duda no lo beneficia lo va beneficiando e incluso e incluso hasta le devuelve bienes casos que no aquí no le devuelvieron bienes los Estados Unidos por haber aportado Alberto en ese mismo orden que encontré el titular del diario libre de la semana pasada fue el viernes pasado donde especifica lo que estamos hablando de la variación de las medidas de coerción y precisamente resalta que fue a petición de Jenny Berenice y de Wilson Camacho o sea de la procuraduría como bien usted lo especifica pero oiga lo que dice al final el titular la prisión preventiva fue cambiada por arresto domiciliario a Pagán que era el director de la OISOE a Alejandro Christopher quien era el director de fiscalización de la OISOE y a Julián Suriel Suazo quienes también ahora pasan a ser colaboradores de la investigación del caso Pulpo es decir ese último chingo pero es una suposición es una suposición del diario pero es algo que nos deja claro y que quizás es evidente porque se lee entre líneas de que la variación porque ¿por qué el ministerio público este interés de que después que ellos fueron los que solicitaron la prisión preventiva ahora solicitan que se le varíe y pues ellos le explicaron las razones a la jueza que hubo una de las y eso que usted porque a los demás escúseme Vito a los demás se le mantuvo y dice a Leysi Medina se le mantuvo y a Fernando Rosa se le mantuvo su prisión preventiva y eso que usted plantea Alberto es interesante ahora entiendo lo veo más interesante sobre todo para los amigos televidentes porque hay mucha gente que desconoce ese tipo de acciones que se dan dentro de un proceso como este y lo puede malinterpretar por ejemplo mira como Manuel describe eso y dice que es una suposición del medio cuando dice ahora son colaboradores entonces eso se puede malinterpretar entonces el común de la persona desconoce ese tipo de cosas que se dan entonces es interesante ese tema que usted trae todavía ahora lo veo más interesante que la gente conoce esas intríngulas que se dan en los casos sobre todo en la justicia cuando viene a ver muchas de las personas se preguntan oh pero ya ya el ministerio público ya el ministerio público está soltando ya comenzaron por tres de ellos ya le dieron prisión misilaria no hermano eso es lo que demuestra que el ministerio público está marrando la chiva y tres de los grandes porque estamos hablando de pagar el director de la OISOI usted decía tres personas cercanas para tú ser director de la OISOI tener que ser una persona cercana al expresidente probablemente de lo que más señala el presidente y con todas las otras condiciones que conocemos nosotros que son que te permiten te dan facilidad para tú que eso pase desapercibido con aquella acción ilícita que haya cometido en el programa conociendo tú la naturaleza de funcionamiento de la OISOI era el organismo que no era el llamado a manejar más recursos pero manejaba tantos recursos como obras públicas lo que pasa es que esos recursos se manejaban a discreción claro y más con el 4% de la educación que para la construcción de escuelas se le dio casi todo a la OISOI Alberto finalmente entiende usted que serán condenados al final los Medina Sánchez sin lugar a dudas habrá una condena sin lugar a dudas mira si hay un caso que está seguro con estos datos que se han como se ha estado tejiendo ese proceso con estas situaciones últimas que se han dado es una pena y una condena segura en contra de los Medina Sánchez sin lugar a duda porque es que primero tú observas el proceso desde su inicio se toma un tiempo para solicitar medidas de coerción contra esta persona para allanarle se allanan se dan informaciones muy fuertes muy feas que no han salido a ser desmentidas por el expresidente vamos a comenzar por ahí vamos a partir de su presunción de inocencia pero su hermano el presidente no ha salido a desmentir el poder que tenían sus hermanos diría el presidente el expresidente no voy a salir a defenderlo porque para eso están sus abogados que lo defiendan no porque le dan un palo si sale la cabeza entonces si tú le sumas a que una medida de coerción las informaciones que que trascendieron en la medida de coerción tú le sumas que se ha mantenido la prisión preventiva que el mismo ministerio público ha manifestado que siguen investigaciones por terminar y le suma esto que sin lugar a duda la decisión contra T de los imputados implica informaciones de manera directa en contra de los otros imputados a favor de quienes no se solicitó prisión domiciliaria esto sin equivocarme o con poca posibilidad de equivocarme demuestra que en un proceso primero los Medina Sánchez serán mandados a juicio y la posibilidad de una condena son amplias Alberto gracias gracias una vez más por compartir con nosotros como cada martes esos temas sumamente interesantes